Bien, amigos, ¿qué ocurrió el 11 de abril? Ocurrió que ahí no había golpe de Estado. No querían los militares dar un golpe de Estado. No había un preparativo de golpe de Estado. Había militares conspirando. Que son los que aparecen en primera línea en el famoso Carmonazo. Pero no se puede decir que haya un alineamiento militar automático contra Chávez el 11 de abril. No, el 11 de abril lo que ocurrió fue un estallido político del Estado venezolano. La clase media moviliza a un millón de personas o medio millón de personas. Y van es a pelear con Chávez pidiéndole su renuncia en el Palacio Presidencial. Bueno, mis amigos, les participo. Que nunca antes en la historia de Venezuela había ocurrido algo así. Y nunca, medio millón, un millón, millón y medio, nunca sabremos la cifra de la población de clase media de Caracas y de algunos segmentos populares ya importantes van a Miraflores a exigir que se vaya el tipo. Bueno, el tipo hizo lo que hace todo déspota, todo genocida, todo criminal. Mandó con un equipo de armados de Dragunov, de fusiles de alta precisión en las azoteas de la avenida Varal y con sus matones de puente yaguno, etcétera, mandó a barrer a plomo la vanguardia de aquella movilización que estaba llegando ya a las inmediaciones de Miraflores. Y allí se crea no una batalla frontal de una insurrección popular, ni mucho menos, no. Amigos, la verdad histórica hay que siempre recordarla para no equivocarse. De la carrera que pegó la gente, que era asesinada en las calles de Caracas, todos corrieron a sus casas a ver por Benevisión, por Globovisión, qué pasaba. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues nada más y nada menos que una poderosa crisis de Estado. Por eso, lo de vacío de poder o golpe de Estado es una discusión que nos podemos morir con ella. No habrá manera de dilucidar plenamente eso, porque habrá una discusión de distintos libros que tratarán de interpretar lo que pasó realmente esa noche del 11 de abril. Pero los hechos son los hechos. Los hechos es que la cúpula militar hasta horas antes respaldaba a Hugo Chávez Fría en la presidencia de la República, la cúpula militar. Pero después descubrimos que el conjunto de las fuerzas militares no suscribieron el desalojo de Chávez de la primera magistratura. Bueno, ¿y cómo se sabe eso? Por sencillamente la cadena de hechos. En la iniciativa de confrontar con armas, con asesinatos, la gente en la calle lleva a una crisis en la cúpula militar, a una crisis de identidad. ¿Qué es lo que somos? ¿Fuerzas armadas del país? ¿Fuerzas armadas de también ese pueblo que vino a pedir el desalojo de Chávez del poder? ¿O somos las fuerzas armadas de Chávez? Y esa noche la alta oficialidad resolvió que Chávez tenía que salir del cargo. ¿Pero cuál alta oficialidad? Una alta oficialidad confundida en medio de toda clase de presiones. ¿Y ustedes saben lo que no se sabía desde esa cúpula militar que rodea a Carmona? Pero que lo rodea hasta por ahí nomás. Porque no era que se disciplinaron automáticamente. No. Los que estaban al lado de Carmona eran oficiales que, bueno, estaban activos, sí. Pero no era que tenían una autoridad absoluta sobre la Fuerza Armada. ¿Y cómo se sabe eso? Bueno, porque se dejaron sacar de ahí con una enorme facilidad. Es decir, no tenía raíces ese equipo militar que rodea a Carmona. Y Carmona oye a los militares que le dicen, a los conspiradores que están al lado de él, a los fabricantes de la crisis militar de aquella noche, tiene que ser ministro de defensa el general Ramírez. Perdón, el almirante Ramírez. Y Carmona pone a Ramírez, ministro de defensa, y pone a un general retirado de la guardia, jefe del Ministerio del Interior, y pone a otro marino del Ministerio de la Secretaría, y pone a otro marino en la casa militar. Y yo oí esa noche, perdón, ese mediodía del día siguiente, rapidito, Vázquez Velasco, jefe del ejército, saliendo en Miraflor, me dice, hay que, voy a Fuertetuna, voy a Fuertetuna, porque hay asambleas, hay asambleas, hay que atender unas asambleas. Las asambleas decidían que había que reponer a Chávez. ¿Ustedes sabían eso? Que la baja oficialidad, la baja oficialidad, no aceptaba la expulsión de Chávez del poder. ¿Pero cuándo es que se plantea el nudo de la decisión militar para qué lado cogía? Bueno, el nudo de la decisión militar es cuando Chávez propone echarle plomo a la gente, y sólo le echan plomo los tipos, los francotiradores de las azoteas, pero las Fuerzas Armadas no aceptan ir al Plan Ávila, es decir, a la operación masacre masiva. A Chávez lo saca del poder la negativa de las Fuerzas Armadas a masacrar al pueblo insurrecto, aunque fuera en su casa, que estaba insurrecto ya a esa hora de la noche. Y lo llevan a la renuncia y lo sacan de ahí, y va Fuertetuna y de Fuertetuna sale, paturamos y estudiamos para allá, para allá. ¿Y qué pasaba mientras tanto? Había una resistencia incipiente relativamente pequeña, pero era la única movilización que había el 11, perdón, el 12 y 13. ¿Saben cuál era la movilización? Gente de Catia, gente acá de, ¿cómo se llama? Los vi yo pasar frente a un balcón de, allí que estaba en, ¿cómo se llama? En Gran Mercedes, lo vi en la autopista pasar unas 5, 4 mil, 8 mil, del barrio Santa Cruz del Este, del barrio, del barrio, ¿cómo se llama? Los barrios allí de Baruta, pues, ¿eh? De La Palomera, qué sé yo de dónde era, y venían de Monterrey también, y bueno, pasaron por allí, por esa autopista, iban hacia el centro, este, iban a congregarse, para sacar del palacio a, a, ¿cómo se llama? A Carmona. Amigos, estamos en presencia, es de, el hecho político-militar, erróneo, de colocar un marino, de colocar un marino que, teniendo toda la autobesía moral, para ser ministro de defensa, no tenía liderazgo sobre las Fuerzas Armadas, no era el líder militar del 11 de abril, no había líder militar el 11 de abril, porque el poco liderazgo que había, era un liderazgo en desorden, como el liderazgo de Vázquez Velasco, jefe de ejército, y el, el, el liderazgo de Rosendo, el gordo Rosendo, que sencillamente, abandonaron a Chávez a su suerte, porque no le pararon, no le pararon bola, con el llamado a aplicar el plan Ávila, estoy hablando de Rosendo, el jefe del Cufa, mi amigo, el segundo hombre a bordo, de la Fuerza Armada, y bien, ocurre lo que ocurrió, lo que ocurrió, bastó, que un general, en este caso, el general Baduel, recogiera la bandera, de la continuidad, del hilo constitucional, de la continuidad de Chávez en el poder, en una guarnición, de segundo nivel, de Maracay, con Fuerte Tiuna, en la más absoluta confusión, hablo de la más alta concentración, de tropas, y de oficiales del país, en Fuerte Tiuna, y en Caracas, esos no participan, de la reposición de Chávez, inmediatamente, las movilizaciones populares, que empiezan a salir, a favor de Chávez, desde el oeste caraqueño, tenías que decidir, o le echabas plomo, o dejabas correr, el proceso natural, de reposición legal, constitucional, y legítima, de Hugo Chávez, a la cabeza, del Estado venezolano, y eso fue lo que optó, las Fuerzas Armadas, eliminando la cúpula, de Rosendo, Vázquez Velasco, etcétera, amigos, ¿qué ocurrió ese día? Esa noche del once, esa noche del doce, bueno, sencillamente, que el ejército, si quería mantenerse, en la tesis, de sacar a Chávez del poder, debía hacerse, a nombre de un liderazgo militar, de mayor peso, que el liderazgo simbólico, no ejecutante, no capacitado, para dirigir, esa complicadísima situación, de un marino, sin autoridad, sobre el conjunto, de la Fuerza Armada, ven ustedes, que el tema militar, no es tan sencillo, si usted no le pone, a la cabeza, de los militares, en la hipótesis, de un conflicto abierto, en el Estado, si usted no le pone, un general, o X oficial, que tenga, previamente, la autoridad política, la autoridad profesional, el autoritas, para decirle, a las Fuerzas Armadas, para acá, o para allá, ¿entienden? Si usted no tiene, ese general, usted no tiene, no puede imaginarse, lo que puede salir, del estallido, de una crisis militar, porque les participo, que si ha de haber, crisis social, que la hay, que si ha de haber, estallido social, si lo hay, el gobierno Maduro, ya tiene, por sabido, que si dice, a las Fuerzas Armadas, repriman, no le van a parar bola, porque las Fuerzas Armadas, no le van a echar plomo, ya hablo de plomo, en gran escala, podrán movernos, no sé qué pelotón, de antidisturbios, de la guardia, que incluso, tiene elementos cubanos, del G2, metidos allí, y unos escuadroncitos, digamos, de malandrines, uniformados, de azotes de barrio, etcétera, de verdaderos sádicos, de profesión, su profesión, no es de guardia nacional, son sádicos, sádicos, pedófilos, malandros, narcos, traficantes de mierda, que tienen un uniforme, indebidamente, vestido de la guardia, o sea, una impostura, de guardias, y si la guardia, lo acepta, bueno, eso lo llevará la guardia, como prueba de deshonor, por décadas, ese malandraje, reclutado por el gobierno, para, escarnio de la población, para hacer escarnio, para golpear, para masacrar, para torturar, para intimidar, esa oficialidad, que se usa para eso, es un segmento, ultra minoritario, si el gobierno, pretendiera usar, las fuerzas armadas, para, enfrentar, un estallido social, general, amigos, usted puede jurar, que las fuerzas armadas, no va a participar, de eso, a lo que tanto, teme el gobierno, porque imagínense ustedes, el 11 de abril, el 12, 13 de abril, esa oficialidad, que dirigía, las fuerzas armadas, no se atrevió, a enfrentar, ni siquiera, algunos bolsones, de resistencia, de la base popular, chavista, en el oeste de Caracas, y en Maracay, sobre todo, donde fueron, llevadas, a las puertas, de los cuarteles, es, a nombre, de ese pueblo, chavista, que andaba por ahí, echando vaina, y que reclamaban, la vuelta de Chávez, al poder, como las fuerzas armadas, rápidamente, se inclina, para las banderas, de la legalidad, y la constitucionalidad, a los que les gusta, andar inventando vainas, de que esto, constituye, el crimen, de Baduel, etcétera, y quiero decirle, que si hubiese, un crimen de Baduel, por reponer, la legitimidad, del hilo constitucional, les participo, que oí, ese mismo día, el discurso, de diputados, de acción democrática, por ejemplo, decirle, que se cree, este reyesuelo, Pedro primero, que va a quitarme, mi investidura, de diputado, que me ha dado, mi pueblo de Lara, etcétera, etcétera, hey, mucha gente, estaban indignados, con el doctor Carmona, porque lo sacó, del juego, y la llamada, azonada, o pronunciamiento, o restitución, del hilo constitucional, por parte de Baduel, no es a solo Chávez, esa Capriles, que devuelve, a la, a la alcaldía, esa la directiva, del congreso, este, que era para entonces, mixta, con la oposición, eran los diputados, de oposición, en la asamblea nacional, eran varias gobernaciones, de estado, yo no recuerdo, cuáles eran, si ya era Rosales, o era, como se llama, o era, Salas Rómez, no sé, eran varios, varios gobernadores, tengo que ponerme, a revisar, ese papelero viejo, para saber, quiénes eran, los que fueron, restituidos, en el hilo, constitucional, que le devuelve, a Chávez, la primera magistratura, y le devuelve, a la directiva, de PDVSA, los puestos, y le devuelve, a los empleados, de PDVSA, sus cargos, y le devuelve, a los diputados, sus cargos, entonces, es muy fácil decir, este, ese ejército, que volvió, a poner a Chávez, ya va, puso a Chávez, y todo el estado, fue vuelto, a poner, sobre sus pies, de la continuidad, del hilo, constitucional, eso se oculta, porque de lo que se trata, siempre, es de, echarle la culpa a alguien, buscar el chivo expiatorio, de alguien, quieren que sea, la fuerza armada, perfecto, y cuál es el problema, yo ni soy militar, ni me he hecho rico, ni soy corrupto, ni quiero ganarme, nada, con la fuerza armada, pero para mí, hay una especie, de religión de vida, que es la verdad, cómo voy yo a mentir, sobre los hechos, del 11 de abril, si lo que ocurrió, se parece, mucho más, a lo que yo digo, que a lo que dice, un ignorante cualquiera, que despacha el asunto, con unos insultos a Abaduel, otros insultos a los militares, y un desconocimiento, de que, el propio gobierno, de facto, del señor Carmona, sufrió, del peor, de los síndromes, el síndrome, de la soledad, ese es un gobierno, que dejaron solo, solo, porque incluyendo, las masas, que supuestamente, fueron allí, a respaldarlo, o para ponerlo, no mis amigos, el día siguiente, fue el acto, de Venezuela, compañía anónima, era la crem, de la crem, de la élite, caraqueña, lo que estaba firmando, yo les participo, que no firmé, miren ustedes, yo soy corresponsable, entonces, de haber dejado, solo al doctor Carmona, con su decreto, pero yo no podía firmar, esa vaina, porque no sé, sentía, que aquí había una vaina, que no pegaba, no pegaba, y no pegaba, bueno, lo que no pegaba, era que quede un gobierno, impuesto, a golpe y por raso, por una élite militar, desacreditada, o sea, o por lo menos, no autorizada, y sobre todo, mi amigo, y sobre todo, ahí está gente, metiendo, tratando de mandar mensajes, y sobre todo, de la ausencia total, de apoyo, de esa misma clase media, que manifestó, para derrocar a Chávez, desapareció del mapa, unos grupitos, que le dieron unos coscorrones, allí, a Rodríguez Chacín, en Chacahito, donde estaba Leopoldo, y unos otros, más, que le dieron unos coscorrones, allá, como se llama, en el atillo, a Tarewil y Ansar, y otro grupito, que se fue, para la embajada cubana, en una peligrosa aventura, mis amigos, de querer incendiar, la embajada cubana, y allá fue Caprilito, a apagar el fuego, y como se llama, y a que se superara, aquel incidente, aquel incidente, y que hubiera pasado, si asaltaban, la embajada cubana, bueno, no ha podido averiguar, que había allí, allá habían, por lo menos, 15 o 20 tipos, armados, hasta los dientes, dispuestos, a matar mucha gente, eso nunca lo supieron, los que estaban afuera, vociferando, y reventando, de los carros, y los vidrios, etcétera, pero si se le hubiera ocurrido, saltar esa pared, mis amigos, por leyes internacionales, una, una guardia, de defensa, de una embajada, queda automáticamente, autorizada, a matar, al que trate, de penetrar, en una, en una vaina, que por definición, es territorio, del país, que aloja, a esos funcionarios, acaso, yo estoy fabricando, una leyenda, de los pobres cubanos, no, yo lo que estoy diciendo, es que el disparate, que se dio ese día, incluía, una especie, de sancocho, de cubanos, que querían hacer allí, en la embajada, y eso era un disparate completo, porque era, generalmente visto, por el mundo entero, una, una acción, absolutamente, reprobable, en términos diplomáticos, en términos, de la, de lo, de lo habitual, en las relaciones internacionales, de manera que el 10, 11 y 12 de abril, mi amigo, 10, 11 y 12, se fragua, una crisis militar, una crisis de la cúpula, del Estado, que todavía podrán seguir discutiendo, si fue golpe de Estado, o fue vacío de poder, yo tengo la impresión, de que, más que golpe de Estado, fue, efectivamente, un vacío de poder, pero sobre todo, un vacío, de gente, que no sabía, dónde estaba parada, porque ahí nadie, tenía claro, para dónde iba, empezando, por los dirigentes, de aquella sonada, en particular, el señor Cisnero, de Globo, de Benevisión, el señor Alberto Federico Rabel, de Globovisión, y otros, de Radio Caracas, etcétera, etcétera, amigos, ahí estaba la creme, de la creme, de la alta, gerencia, como se llama, mediática del país, no podía faltar, como se llama, el amigo Otero, etcétera, yo no estoy diciendo cosas, agradable a los oídos de Chávez, yo estoy narrando, un hecho histórico, y donde si quieren, me meto yo también, yo estaba también, viendo el panorama, a mediodía del 11 de, del 12, perdón, de, cómo se llama, para ver, porque me interesaba, por dónde iba mi país, pues, me interesaba, y fui también a Miraflores, veo que van a firmar una vainigo, yo no firmo, y por qué yo resolví no firmar, yo oía al doctor Carmona, y con todo respeto, se lo puedo decir, 14 años después, este, creo haberse lo dicho personalmente, también en Bogotá, este, y si no fue por educación, que no se lo dije, eh, amigos, yo le oí el discurso, al doctor Carmona, a una cincuentena de personas, estoy hablando de la una y media, de la tarde, y yo no oí nada, que me convenciera, sobre que había, de parte de ese gobierno, un control del país, si traté de entrar, y no me dejaron, le mando a decir al doctor Carmona, que después, oye lo que, lo que él va a decir, en la, en la reunión, con todos los que estaban ahí, todos los que estaban ahí, eran todos los que estaban ahí, no se podía acceder a Carmona, porque ya estaba el Tigre, ya estaba el Otto, ya estaba Alberto Férico Rabel, que controlaba la vaina, y estaba el Otto, y estaba, es decir, los que se habían agarrado el poder, mire mis amigos, yo soy testigo, aunque no haya querido, de los verdaderos comentarios, que pueden hacerse, sobre la verdad, y aquellos hechos, gente que salía, con un papel en la mano, voy para Locatel, voy para Lucequevaina, soy ministro, de tal vaina, bueno, ese era el ambiente, Miraflores, mientras, en los barrios, del oeste de Caracas, aunque fuese una minoría, había gente dispuesta, a incluso, hacerse matar, para defender, al bicharraco criminal ese, de Chávez, que había mandado a matar gente, el día anterior, recuerden, yo no estoy aquí, para complacer oídos, yo estoy aquí, para tratar, de que entendamos, históricamente, los problemas, de Perón, la verdad histórica, de los problemas, que confrontamos, entonces, ¿por qué he dicho todo esto? Por la sencilla, y singular razón, de que vamos, de nuevo, a una crisis de Estado, vamos, de nuevo, a que alguien, deberá decidir, que las Fuerzas Armadas, eche plomo, y de una vez, le digo, a quien diga, a las Fuerzas Armadas, que eche plomo, que no solo, no le van a parabolas, sino que lo van a deponer, de la presidencia, lo van a sacar, ¿qué hace un presidente, que no quiere, que lo saquen? No de esa orden, eso es lo que ha, cuidado Maduro, él no da la orden, de que se le eche plomo, a movilizaciones, más o menos importantes, pero más aún, es más complicado, el tema, el primero de septiembre, se dijo, que podía haber, una sorpresa, que la gente, podía marchar, a Miraflores, etcétera, etcétera, usted sabe, lo que ocurrió, el día anterior, desde el, desde el, el último día, de, de, ¿cómo se llama? Agosto, 31 de agosto, ¿sabe lo, lo que ocurrió? Lo que ocurrió, mis amigos, es que Caracas, se llenó, de unas barricadas raras, unas barricadas, incluso, con nidos de ametralladoras, y de muchos sacos de arena, como, para guarecer allí, pues, tiradores, y, ¿quién hizo esas barricadas? Las hizo la Guardia Nacional, ¿ustedes saben cuántos efectivos, tiene la Guardia Nacional, mis amigos? Dicen que llega a 70 mil, eran 25, 30 mil, subió a 40, hace 8, 10 años, y está en 76 mil, dicen, 76 mil, ¿cuántos son las demás fuerzas, todas juntas, no llegan? Los más optimistas, dicen que la mitad de esa cifra, otros 35 más, 35 mil más, hay quienes digan, que es mucho menos, pero yo no voy a entrar, en esa discusión, lo que sí quiero alertarle, sobre el hecho, de que el primero de septiembre, lo que yo pude ver, detrás de esa movilización, militar, de la Guardia, como quiera que se oía, toda clase de comentarios, y toda clase de hipótesis, sobre lo que sucedería, el primero de septiembre, cuando sale, un millón de personas a la calle, lo que yo sé que ocurría, era que la Guardia Nacional, se precavía, es decir, daba un paso adelante, previendo, que no podía hacerse nada, contra la Guardia, o sin la Guardia, porque el control territorial, de la ciudad de Caracas, ese día, y de todos los accesos, incluyendo la flexibilidad, de la Guardia, que paraba los autobuses, pero los deja entrar, paraba las colas, pero las dejaba circular, a medida que iba obteniendo, garantías, de parte de la dirección, de la MUT, y esa dirección, de la Guardia Nacional, ese primero de septiembre, tenía garantías expresas, de que la MUT, mandaría a su casa, la gente, a la una y media, de la tarde, y de que aquel despliegue, impresionante, de barricadas, armadas de la Guardia, era sencillamente, un celo, preventivo, un poco exagerado, porque estaban dispuestos, sencillamente, a no hacer, estrictamente, un carajo, la MUT, y la Guardia, por lo tanto, no tenía razones, para poder precaverse, contra un desalojo, del foco, de interés político, y militar, del momento, por parte, de las otras fuerzas, con esto, que quiero decir, que las barricadas, eran contra los manifestantes, no chico, bastan, ocho, diez, pelotoncitos, de veinte, echándole plomo, a cien mil personas, para que usted vea, la carrera, que pega la gente, desarmada, no mis amigos, esas barricadas, eran, contra los otros, componentes, de las fuerzas armadas, era el mensaje, directo, de la gente, de la Guardia, no van, a hacer un golpe, sin nosotros, o contra nosotros, ese es el mensaje, del primer de septiembre, y habían entonces, dos niveles, de confrontación, la confrontación, política, mediática, visible, y la gente, y mi liderazgo, y no sé qué vaina, todos los de la MUD, echando vaina, para aparecer, como los grandes, ordenadores, de aquel millón de personas, incluyendo los que, enfrentaron, a los loquitos, que echaban vaina, en la calle, y tiraban piedra, y regañados, porque varitas, se iban, huyendo a sus casas, después de, bueno, las soberanas, bombas, lagrimonas, que soltaba la Guardia, o los antimotines, bueno, mi hijo, el otro, el otro conflicto, era, el de la abierta hostilidad, de la propia Guardia Nacional, hacia los otros componentes, no vaya a ser, que se le ocurriera, a los otros componentes, auspiciar, alguna sonada, militar, apoyándose, en aquel millón de personas, y en una minoridad, o una, falencia, o una debilidad, de la Guardia, como protagonista, de ese día, vean ustedes, cuantas cosas, pueden salir a flote, en un análisis, de manera, de manera, que estemos, como se llama, aprendamos, de los hechos históricos, para poder prever, los desarrollos probables, amigos, el hecho, fundamental, es de que, lo que puede preverse, en lo que viene, por la agudización, de la crisis alimentaria, como solo hecho, por una combinación, de circunstancias, de bloqueos económicos, por parte de la, como se llama, carta democrática, o por el simple hecho, de la absoluta, y aborrecible, manía, de los chavistas, de robarse, lo poco que haya, para matar de hambre, el resto del país, y ellos nadar, en abundancia, de dólares, ese país real, está a punto, de estallar, y cualquier día, a cualquier hora, puede estallar, y va a arrastrar, a muchísima gente, a grandes escenas, de violencia, como ocurrió, en Cumaná, como ocurrió, en Ciudad Bolívar, como ocurrió, antier, en, como se llama, en, en la subida de Tazón, como ocurre, todos los días, y va a haber, otras agitaciones militares, como ocurrió, anoche, en la marina, como estuvo, fraguándose, en muchos cuarteles, todos estos meses, hay hasta ahora, hasta tres asesinatos, de militares, por día, es decir, el caldo de cultivo, de la delincuencia, de la crisis alimentaria, de la crisis hospitalaria, de la crisis humanitaria, en una palabra, abonando hacia un estallido social, amigos, tomen en serio esto que estoy diciendo, eso va a una confrontación, de la gente, contra el gobierno, ¿qué va a hacer el gobierno? De una vez le digo, no va a tener fuerzas, para confrontar, un estallido social, y si llamar a las fuerzas armadas, a pretender, contener ese estallido social, no, aceptan las fuerzas armadas, echarle plomo al pueblo, pero falta otra parte del cuento, falta otra parte del cuento, y cuál es, bueno, que ese gobierno, tiene que irse, porque si no le hace caso, la fuerza armada, y por supuesto, las policías, tampoco le van a hacer caso, ese piazo, pelotudo allí, de Maduro, tiene que irse al carajo, para decirlo bien en criollo, y su corte de malandro, carajo, empiezan, todos esos aviones privados, tenemos la octava flota, del mundo, en aviones privados, carajo, empiezan, pero a salir, a salir, a brotar, a brotar, debajo de las piedras, van a salir, porque se tienen que ir de emergencia, porque al día siguiente, de un gran disturbio social, si no ese mismo día, empieza la caza al bandido, la caza al malandro, usted está incitando, no, no, yo estoy incitando un carajo, lo que vaya a pasar, es porque lo han buscado, el malandraje rojo, se ha buscado lo que pase, pero la caza al esbirro, va a ocurrir, va a ocurrir, muy bien, y qué ocurre, en medio del desgobierno general, es decir, la ausencia de gobierno, a nivel general, qué es lo que puede ocurrir, mis amigos, pues ni más ni menos, que el estallido social, gana, una primera batalla, el gobierno se va al demonio, y quién asume el poder, el que lo asuma, tiene que proveer, dos cosas, o una de dos, o las dos, por lo menos estas dos, capacidad de control, de la anarquía general, y un programa de gobierno, que incluye unas cabezas, civiles y militares, que le generen al país, la percepción física, de que va a haber un cambio, drástico, de inmediato, en las horas que siguen, esas dos condiciones, tienen que cumplirlas, a quien le caiga, el poder en las manos, eso es, el primer gobierno provisional, que perfectamente, puede ser sucedido, por otros cuatro, o cinco gobiernos, en varios meses, de crisis sin final, porque sólo puede haber, un gobierno provisional, si ese gobierno provisional, acierta, en dos, o en tres aspectos, logra contener la violencia, y devolver la gente, a las casas, y logra, sobre todo, generar la credibilidad, de un equipo humano, civil y militar, y unas medidas, que la gente entiende, son las que añoran, de un gobierno, que quiera cambiar radicalmente, su suerte, y su, digamos, vida desgraciada, a la que nos ha llevado, esta cagada de gobierno, amigos, para hacer eso, desde el campo militar, necesita ser, un líder militar, no es cualquiera, no se trata, de que Caprilito, o no sé quién, o la propia directiva, de la asamblea nacional, que puede jugar un rol, siendo un factor, para el vacío de poder, que se produzca, en generar, un, una parte, o una presión, para constituir un gobierno, no se trata, de que por órdenes, de no sé quién, se elija, a fulano de tal, ministro de la defensa, no, 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 nunca, segundas partes, fueron mejores, ni buenas, el ministro de defensa, el cogollo, de las fuerzas armadas, mis amigos, les participo, que, como quiera, que el liderazgo civil, no tiene fuerzas propias, ni legitimidad, para imponer, en medio del caos, una MUT, hace años, lo hubiera podido hacer, una MUT, desacreditada, y en bancarrota, política, como la actual, no sirve, por eso, alguna gente, no comprendía, pero, ¿por qué Franceschi, carajo, defiende esa asamblea, y no? Bueno, mis amigos, porque era la hipótesis, de que en un vacío de poder, la asamblea, cumpliera un rol, de bisagra, del poder, del poder que desaparece, con el nuevo poder, que emerge, bueno, ahora lo puede cumplir, quizás todavía, pero, en los militares, que escojan, de la cúpula, tienen que ser militares, con liderazgo, con liderazgo, y allí andan entonces, algunos espontáneos, no, no, yo tengo fuerza, yo tengo no sé qué vaina, y vaya, ocho y diez soles aquí, no, 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 la autoridad, recuerden, el autoritas, el prestigio, la autoridad, no se da con, con soles, menos si eres un arcosol, menos si eres un contrabandista, menos si eres un lambucio, agente de Castro, no se logra, teniendo masoles, se logra, teniendo autoridad, sobre el conjunto, del arma, ejército, marina, aviación, y, por qué no también incluirlo, la propia policía, importante del país, y la guardia nacional, la que tiene, la primera palabra, entonces, mis amigos, esto se pone interesante, porque, no es que uno sea brujo, es que esto es lo que ocurre, en toda crisis de estado, es más, en toda revolución, si es que vamos, a una revolución, pasa, por una transición, donde, el que tenga, el autoritas militar, ese es, el punto fuerte, usted no ha oído hablar, nunca leyeron periódicos, que decían, el hombre fuerte, de la crisis, el general fulano, el hombre fuerte, bueno, será necesario, un hombre fuerte, de las fuerzas armadas, la hipótesis, de muchos generales, de muchos tenientes coroneles, y sobre todo, de oficiales, de baja graduación, es que ese general, que tiene, ese autoritas, es el general Baduel, yo no soy baduelista, yo solo respeto, lo que es de la opinión, de las fuerzas armadas, digo, yo no soy baduelista, porque ese señor, es menor que yo, tiene muchas ideas, que pueden ser brillantes, pero, yo, las conozco poco, yo lo que estoy hablando, es, de muchas ideas, de mí mismo, y me digo, a mí mismo, yo respondo, por mí mismo, pero yo no puedo responder, por la conducta, de ningún general, porque sencillamente, habrá que ver, cómo es que actúan, en ese sentido, es que yo puedo decir, no soy baduel, yo sé, no soy baduelista, yo sé cómo él actuó, actuó en defensa, de la constitución, y de la defensa, del hilo constitucional, en ese sentido, lo previsible, es que tiene, un alto, una alta estatura, política, como para decir, esta vez, el hilo constitucional, lo ha roto Maduro, y para reponer, ese hilo constitucional, le pido, a las fuerzas armadas, a mis fuerzas armadas, me respalden, con esta nueva, propuesta, de mandos militares, y de, colaboración, de mandos civiles, con la asamblea nacional, o, sin, la asamblea nacional, verán, cómo hace, este tipo, de análisis, mi amigo, no se compran, en la botica, yo no me voy, a echar bomba, ahora, de que el único, que lo sabe, soy yo, alguna gente, de alguien, lo ha aprendido yo, y ustedes saben, de dónde he aprendido yo esto, de militares, de amigos militares, que, de repente, consiguen, que yo les expreso, mejor que muchos, porque entiendo, este tema, de que los militares, no confían, en los civiles, y los civiles, no confían, en los militares, y de ahí viene, de ese foso, de ese gran, de ese gran abismo, que existe, en esos dos segmentos, nacen, no poco, de las equivocaciones, garrafales, de los civiles, respecto a los militares, eso quiere decir, que hay algunos, que entendemos, más que otros, donde estamos parados, bien amigos, perdonen, lo largo, o de un solo tirón, que me vi obligado, a decir, todas estas cosas, pero, la realidad, es que, les he hablado, con absoluta transparencia, absoluta transparencia, ustedes saben, por qué pueden creerme, yo estoy preparado, para ser parte, de ese equipo, de gobierno, o para irme, a sembrar, mis maticas, y alimentar, mis animalitos, y vivir tranquilo, en algún pedazo, perdido de Venezuela, o del extranjero, porque cuando uno, tiene mi edad, no anda, no anda en cálculos, de hacerse, de otra cosa, que no sea, un sitio, para bien morir, y nada mejor, que mi país, por eso, les he hablado, con absoluta, transparencia, en estos temas, que enredan, a muchos, los políticos, pero a mí, no me enredan, porque yo puedo hablar, como hablo, precisamente, porque me anima, la mejor de las intenciones, y una línea, de conducta, de vida, una línea, de conducta, de vida, donde no le debo, nada a nadie, nada a nadie, les participo, que cualquier rato, de estos, no puedo seguir hablando, no porque el gobierno, me acorrale, no porque tumben, mi señal, no, no crean eso, internet muy poderosa, para borrarlo, sencillamente, o porque no tengo, con qué pagar, esta vaina, digamos, la bendita señal, esta de internet, o porque no puedo, pagar el alquiler, donde vivo, y entonces, tengo que ir, a ver, donde me arrimo, esa es la estricta verdad, pero nadie, no ha nacido nadie, que me calle la boca, salvo, que me metan, un pepazo, y entonces, no puedo hablar, está bien, la otra manera, de callarme, por unos días, mientras logre, resolver, problemas personales, es que sencillamente, como me ocurre, en los próximos días, digamos, tenga el agua al cuello, en lo que sencillamente, es tan fácil solucionar, cuando uno es, de las élites, o expresa las élites, o los liderazgos, queridos por las élites, pero cuando uno es un líder, digamos, de opinión, que sencillamente, dice lo que piensa, contra quien sea, lo que puede esperar, es el ostracismo, y la marginalidad, menos mal, que están ustedes allí, para convencerme, una vez más, que, es muy difícil, que me callen. ¡Gracias!